Donar un mechón, cambia tu look. Se denomina la campaña de donación de cabellos destinados a la confección de pelucas solidarias para pacientes oncológicas. Esta actividad es realizada por la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama en conjunto con la pelucaría Dino. La presidenta de AMAGMA, Lira Jiménez, resaltó la participación de la ciudadanía y explicó que aparte de donar, también recibirán un cambio de look. Nos emociona ver que hay personas que están viniendo desde Areguá, hay muchísimos niños. Yo creo que esto es lo que decimos siempre, es un acto de generosidad muy grande porque donar tu pelo es algo importante, sabiendo que hay otra mujer que perdió hasta el último pelo y que realmente eso es importante para su autoestima. La idea es de que las mujeres que quieran hacer un cambio de look total tengan que donar la totalidad de su cabello, pero también está la posibilidad de personas que quieran donar por mechones. En ese sentido, las mujeres voluntarias destacaron la importancia de esta iniciativa para ofrecer su ayuda a los pacientes. Por una buenísima causa, voy a donar todo el pelo, entonces nada, para las chicas que están luchando ahora. Y súper bien, hay que donar, hay que en cuando dar, porque el cabello crece como yo digo. Venimos de Areguá y nos encanta, verdad, porque hemos visto que las personas que padecen de esta enfermedad se acomplejan por no tener cabello. Y nosotras venimos a donar lo que ellas desean en el corazón. Me parece una actividad excelente, una buena motivación de hacer una donación para las mujeres con cáncer de mama y de una forma ayudar con lo que nosotros tenemos. Esta campaña se extenderá durante todo el mes de octubre y las interesadas en donar su cabello pueden acercarse a cualquiera de los locales de Dino los días lunes, martes y miércoles de 9 a 15 horas. Los únicos requisitos son tener el cabello sano, hasta igual con tinte, mechones de 20 centímetros, sin maquillaje y ganas de ayudar.